a lofokenmusic.com Salgo a recreo y con tal grano de habichuela Compré unos tenis cuando el talón salga por la suela En que los dientes tan caros te tapo cerveza con la mola interesante Tengo esta costumbre desde antes Si me presto algo lo empeño o lo presto más pa'lante En contra de ustedes como Franza y Villa Duarte Pa' un motor no hay tapón, pa' Mozart no hay contrincante Randy a los jokers me dijen ponte pa' esto Porque el traje está apoyando más que la bola a los nietos Como un virus me meto, ya casi estoy controlando Yo te entierro de verdad si te mato relajando Tengo arriba mi chipero a lo grande, lo veo chiquito En la calle un piche del miedo yo no me quito Problemas yo no lo he visto, te quedas si no talito Y pa' los bores hay berenjenas en el bolsillo chiquito Así no sé por qué lo mío va y que hay bebé Cuál toma los líos y me saco un palema Que la beba a Patricia, a Ñaña y también a Teddy La de Nena, la de Mary, a María y a Jaceli La hija de la friturera y la enana del Kelly Todita asfixia de mí por el tufo de mi tenis De la noche a la mañana yo mango vaina bacana Un talgo polvo pa' curarme el psicote Yo soy el mesana en la avenida Coro con voltaje y suicida, dando más para que un cuero Haciéndose la preversidad Deme el romo puro y al palomo con refresco Me aprovecho de esta vaina como Charlie con la eco Si no hay cuarto de beco A mí también me han becao, compré mi pedazo de tierra Pa' yo morir asegurado Mozart dime a ver, a veo, ponte uno lente Si te gusta tu mujer, a mí no me la presentes Caigo en cama, un extra viejo En vez de un tuero, si me muero échame un pote Pa' llegar borracho al cielo Esta vaina te lo platico de nuevo Porque viejo es el Siboney y yo me lo bebo Que es lo que tu dices Ya Mozart la para, ya no hay Mozart la para, eh Mozart la no amenaza y poeta el putú La barriga no tiene genio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video